México necesita estar mejor comunicado, que Chiapas esté más cerca de Nuevo León, que el campesino de Tabasco pueda vender sus productos en Sonora. Por eso, con el programa de infraestructura más grande de la historia, estamos uniendo a México. Conectamos al norte con el sur, al golfo con el pacífico, para que nuestra economía crezca, para crear empleos, para vivir mejor. Gobierno Federal